El gas y como ustedes lo planteaban, la energía, tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares es una de las alternativas claras para el desarrollo, para la calidad de vida. Y aquí, sin duda que estamos construyendo futuro y estamos corrigiendo el pasado que paralizó obras. Cuando las obras se interrumpen, se dejan, se abandonan, volver a encauzarlas requiere de mucha voluntad, de fuerte decisión política y ustedes claramente la han tenido. Puede darse como muy bien ustedes describían, de la actividad permanente que hemos tenido con Marilín, con Roberto Mirabella, en el recorrido de las gestiones, en el acompañamiento de las gestiones. Para gobernar necesitamos eso, necesitamos quienes nos ayuden a transitar los pasillos de los ministerios, de las distintas áreas, que le den continuidad al día a día de estas gestiones que a veces se ponen engorrosas, se ponen difíciles. Pero tenemos una clara convicción del trabajo de la Nación y la provincia juntos. Es una instancia virtuosa que viene dando resultados día a día. Es para la provincia de Santa Fe, la verdad, un paso importantísimo, porque necesitamos seguir expandiendo nuestra red de gas, necesitamos seguir acercando una fuente de energía que mejora los costos, tanto en lo domiciliario como en lo industrial. Y nuestro profundo deseo de poner en marcha estas obras lo antes posible, de tener la participación de empresas que le pongan buen ritmo a la construcción y que nos sumen jóvenes en ese plantel de trabajadores que movilizará una obra tan importante como la que estamos haciendo en cada una de las regiones. Una inversión realmente importante, supera largamente los 3.000 millones de pesos que va a financiarnos el gobierno nacional. Otra señal clara y contundente de cómo combinando nuestros esfuerzos, cómo colaborando podemos generar acciones positivas. Lo decimos siempre, lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y no me cabe duda que con esta ayuda, este financiamiento importantísimo de la Nación, nuestras familias lo devolverán con creces en su calidad de vida y en su satisfacción y nuestras empresas multiplicando la producción y el empleo para el bien de la provincia y para el bien de la Argentina. Es un enorme gusto estar hoy acá, acompañada también por mi compañero de bancada, por Roberto Mirabella, con quien, como bien decía Darío, venimos trabajando permanentemente gestionando en aquellas cuestiones que para nosotros son realmente importantes para nuestra provincia, para nuestro país. Siguiendo también muchas de las cuestiones que nos encomienda el gobernador, que nos encomienda Omar, quien permanentemente está en contacto, pidiéndonos que gestionemos, que trabajemos en conjunto. Ni que hablar de lo que significa el gasoducto sur, para el sur-sur de la provincia de Santa Fe, un gasoducto que se vio interrumpido anteriormente, que gracias a la decisión política de nuestro gobierno, del gobierno nacional de Alberto y de Cristina, de nuestro gobierno provincial de Omar, finalmente se vuelve a retomar. Y junto con las obras de los gasoductos, lo que se retoma, y a mí me parece que esto es lo realmente sustancial e importante, es un modelo de nación y un modelo de provincia que van de la mano.